Una manera de correr tal vez De este papel en blanco que me atrapa Podría estar en desesperar tu voz Mientras el frío deja ver el sol Y sin embargo me reviso bien Y solo encuentro un libro sin palabras Una mochila para no volver Mientras mi mapa me muestra un viaje interior Ya sé que en la mezcla de semillas va el color Ya sé que en la mezcla de caricias va el dolor Ya sé que la música me salva el corazón Ya sé que la sombra que me atrapa es pura Una manera de correr tal vez Y yo ya quiero pasar de pantalla No me divierta adivinar qué haces Para colarte en cada sensación Sabes que puedo completarlo yo Pero me gustaría que me ayudes A llegar hasta el último escalón Para volver a caminar mirando al sol Ya sé que en la mezcla de semillas va el color Ya sé que en la mezcla de caricias va el dolor Ya sé que la música me salva el corazón Ya sé que la sombra que me atrapa es porque yo No sé, no sé a dónde volver No sé cómo resolver La respuesta y la pregunta Una luz que nunca alumbra y hace crecer La sombra a tus pies 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 La sombra a tus pies